Tenso, sí, obvio. Llega, llega acelerado, siempre está apurado. Llega y es como que esto es así, así, asá y... Sí, tiene claro lo que busca. Intenso a su manera. Un productor muy motivador. Sí voy a poder. Planté el teléfono. Se planta, se cierran las escenas. Recuerdo mucho que él venga y que nos diga cómo es la intención, sobre todo el ritmo de la tele, que acá se tiene muy claro y que no es lo mismo que trabajar en otros lugares. Si uno es una energía que va para adentro, es como que se siente miedo de actuar. Y tú dices algo y se va, y está caliente. Apareció atrás, empezó a copar con la escena y se empezó a meter ahí, a pedirnos más, a darmos indicaciones, a ajustar un montón de cosas. Lo agarran ajero, porque le hay que agarrarlo ajero. Tampoco gritar todo el tiempo. Tengo precisión al hablar. Pero sus intervenciones, sobre todo al principio, tenían que ver, me parece, con marcar un código de lo que estábamos haciendo. Si te da pola, tiene organicidad coreográfica. Traten de salir del tono naturalista. Siempre está buenísimo cuando la persona que te da direcciones también es actor. Lo sabe como interpretar con el cuerpo, te sabe decir muy bien hacia dónde tenés que llegar. Y nos pedía que tengamos un poco más de nervio, que todo lo que estamos hablando y lo que nos está pasando nos pase por el cuerpo. Si abro la cámara, prefiero ver el boom y ver que estamos actuando. Prefiero ver actuar. Está buenísimo que Adrián siempre se pueda acercar para dar las indicaciones y marcar un poco el tono de un montón de cosas. No te pare tan rápido. No te pare, miralo. Son graciosos. Los dos. Él está muy entusiasmado con el proyecto. Y así se lo toma. Y así lo ves todo el tiempo. Viniendo para acá, hablando, aconsejando. Está muy presente. Pero lo están haciendo bien, lo sufren. El programa tiene fuerza.